En alguna de mis redes sociales leí un comentario donde me dicen que por qué yo encapsulo los stickers, pues yo creo que me encanta encapsularlos o hacer estas prácticas porque al encapsularlos fijo sí o sí vas a tener la seguridad de que no se van a levantar, puede ser que tú hayas encontrado otra forma de aplicarlos y que sean duraderos, por supuesto es válido, pero encapsulándolos nunca te van a fallar, siempre el diseño se va a mantener intacto. Por eso me encanta hacer estas prácticas, las disfruto muchísimo y me encanta compartirlas con ustedes. Vamos a hacer una práctica sobre tip transparente, realizamos una reversa y ahora lo que vamos a continuar es aplicando nuestro gel, puede ser painting o puede ser un esmalte semi permanente, lo vamos a aplicar justamente como a este nivel y dejamos esta parte en transparente. Voy a utilizar ahora este mix de glitters, tú puedes utilizar el que tú tengas o el que te guste para esta combinación y lo vamos a colocar justo en esa parte donde había transparencia. Me encanta esta decoración así que voy a tomar pequeñas cantidades y la voy a ir posicionando en algunas zonas sin saturar mucho, solo es para que le dé mucha más como profundidad y movimiento a esta práctica de reversa. Aquí estoy utilizando gel de construcción para adherirlas y aquí voy con un famoso stickers que tanto me gustan, lo siento, me encantan. Así que voy a tomar este que es holográfico y lo vamos a posicionar justo en la zona intermedia donde nos había quedado prácticamente la base sin glitter, prácticamente solo blanco por así decirlo en este espacio. Y de esta manera ahora podemos encapsular, aquí estoy utilizando una perla mediana, voy a procurar cubrir toda la superficie y para comenzar a limar te voy a mostrar que voy a estar utilizando esta carbide. Esta es de la tienda de Magic Nails si estás en Guatemala. Mira que precioso como va perfeccionando la superficie, como ya se va viendo definida nuestra reversa. Una vez que hemos terminado vamos a definir mucho más nuestra estructura con lima manual. Acá estoy utilizando una lima de la marca Bría. Ahora sí vamos a quitar todo residuo de polvo que hay en superficie para que podamos colocar nuestro top. Y también voy a estar utilizando el top de Magic Nails si estás en Guatemala. Muchas veces me preguntan por los productos, no es que no quiera decirles, pero si no estás en Guatemala difícilmente vas a encontrarlos. Mira la práctica que hicimos el día de hoy, qué resultado tan precioso. Yo lo combinaría con French en rosado en el resto y creo que se vería hermoso. Cuéntame qué te pareció la práctica que estuvimos trabajando. Por acá te voy a estar dejando mi canal. Ayúdame a llegar a los 100,000 suscriptores. Quiero ganar la primera placa.